Dale la libertad al Espíritu Santo Vamos iglesia Cierra tus ojos Regresa concentrando mente en la esencia de tu Dios En esta fiesta, Cristo está En esta fiesta, eso es Este gozo que siento yo Que el mundo no me odió Este gozo que siento yo Solo Cristo sí me lo dio Solo Cristo sí me lo dio Solo Cristo Solo Cristo sí me lo dio 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 Su presencia está aquí Porque él ha dicho en su palabra Que donde está el Espíritu de Dios Hay libertad Que nada pasó Si no fuera por el Señor Que haría Dios Que haría Dios Si no fuera por el Señor Que haría Dios Si no fuera por el Señor Vamos Si no fuera por el Señor Si no fuera por el Señor Que haría Dios 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 Ay, a la gloria Resubristo, mi amor 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 Resubristo, mi amor